StripTubers no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer un precioso trabajo reciclando, reutilizando, pueden ser botes de mascarilla para el pelo, botes de crema para el cuerpo, también pueden ser de vaselina o cualquier otro bote que tú tengas que tenga estas características, así es que por favor no te lo pierdas. Bien, para este trabajo vamos a lavar tanto nuestro bote que vamos a utilizar como la tapa y luego que lo tenemos limpio lo que vamos a hacer es hacerle una forma de cofre a esto utilizando papel, para esto vamos a utilizar la pistola de silicona y lo que vamos a hacer es coger nuestro papel, lo vamos a envolver y lo vamos a ir colocando en toda la superficie de este cofre, de este envase perdón, y dándole en el centro, o sea en el centro lo vamos a bultar un poco más que en la parte superior y que en la parte inferior. ¡Gracias! Después que yo tengo esto así cubierto ya con todo el papel que quiero, lo que yo voy a hacer ahora es rellenar esto con papel pero esta vez lo voy a humedecer en el engrudo casero, entonces yo voy a tratar de hacer que esto quede como debe ser. Y de esta manera vamos a ir dando forma de cofre a esto, ya saben abultamos en el centro y en la parte inferior y superior lo que hacemos es como un degradado de papel. ¡Gracias! 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 Bien, una vez que ya yo tengo esto así, yo ya he cortado la tapa, yo les aconsejo que si ustedes le ponen la carta pesta con la tapa puesta, lo que ustedes tienen que hacer es utilizar un papel que sea transparente para que a la hora de cortar esto les sea más fácil. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es darle la forma definitiva a esto utilizando masa rústica. Con la masa rústica vamos a tratar de tapar cualquier imperfección que se haya hecho de papel. A esta tapa yo le voy a dar textura utilizando servilleta o también puede ser papel fino. Esta parte de aquí yo la voy a decorar con estas piezas que están hechas con este molde, son estas dos de aquí. Si ustedes no tienen piezas como esta pueden adquirir piezas muy parecidas en los bazares o mejor conocido como tiendas de chino. Y a mi me gusta mucho este molde porque estas piezas se pueden poner de diferentes maneras. Tú la puedes poner mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, encontradas, no encontradas, ven así. La pueden poner así con esta forma. También la pueden poner de la otra mirando hacia arriba. Como ustedes quieran la pueden poner y queda muy bonita de las dos formas. Y yo estas piezas las estoy pegando utilizando pegamento. Esta parte de aquí yo la voy a decorar con estas piecitas que están hechas con este molde y porcelana fría. Para pegarla voy a utilizar pegamento, así es que le voy a poner pegamento en toda la orilla y luego voy a colocar todas estas piezas. En el centro yo voy a colocar estas dos piezas encontradas que están hechas con esta parte de aquí de este molde. Simplemente las voy a pegar y abajo las voy a abrir un poco. Si es que le voy a poner pegamento puro a las dos y luego las voy a colocar. Bien, ahora yo tengo aquí un poco de pintura azul la cual estoy mezclando con negro. Este tono me da así como un gris azulado y lo que yo voy a hacer es pintar esto con este tono. Cuando se ha secado la pintura lo que vamos a hacer es dar pinceles secos y yo a esto le voy a dar pinceles secos de este tono plata que bueno es un plata muy brilloso que ya no lo encuentro por ningún lado este color ni esta marca. Pero me gusta mucho y queda muy bonito. Si es que ustedes cuando compren pintura plata traten de que sea bastante brilloso porque si no no da este efecto tan bonito. Bien, ahora para que esto no se vea tan triste yo tengo aquí un poquito de pintura que tiene purpurina y lo que yo voy a hacer es ponerle esta pintura con purpurina. Es una pintura transparente. También le puse otro poquito de purpurina porque esta tiene poca y además son pequeñitas. Así es que simplemente bueno pues si ustedes no tienen con un poquito de pegamento de papel le ponen y luego pues ya se la pasan. Así le ponen y le agregan un poquito de purpurina a su pegamento y ya está. Bien, ahora lo que yo estoy haciendo es decorando esto un poco para destacarlo un poquito más porque como es todo un mismo color para que se vea. Entonces yo le estoy poniendo esta imitación de gema que he comprado en un bazar y como ustedes saben ella viene con su pegamento pero yo les recomiendo que si eso que le ponga un poquito o de silicona caliente o de silicona fría. Y recuerden proteger todos sus trabajos con dos capas de barniz acrílico. Bien mis Stiltubers y les presento el final del trabajo. Este cofre tan bonito que como tú ves queda así de precioso, de bello y de hermoso. Las piezas que yo le he colocado a este cofre están hechas con harina de trigo, con masa, con una porcelana fría hecha con harina de trigo que está en mi canal Manual y Arte. Te voy a dejar en la descripción del video el enlace a este tutorial para ver si te animas a hacerlo. Y me dice y me cuenta que tal te ha ido con esta masa. Estoy muy agradecida con todos ustedes pero lo estaría más si comentan diciéndome que les parece esta idea. Me dejan un me gusta y comparten el video con al menos 5 personas ya sea por el Instagram, por el Facebook, por el Twitter o también puede ser por el Whatsapp. ¿Por qué no? Nada mis Strictubers reciban un abrazo así grandote con apretón. Un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides suscribirte si no lo has hecho y tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones.